En las últimas décadas, el tiempo que permanece el dióxido de carbono en los bosques se ha reducido entre un 0.2 y 0.3% anual, debido a factores como el calentamiento y las sequías. La investigación publicada por la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences exploró la retención de este gas de efecto invernadero en 695 bosques de zonas tropical, templada y fría, mediante el Programa de Moderación Climática, Earth System Model. El estudio liderado por Kai Liang Yu de la Universidad de Utah indica que en tres décadas el tiempo de residencia del carbono en la vegetación se ha reducido significativamente hasta un 9%. Esto significa que el aumento en la concentración de CO2 derivado de sequías, deforestación y la intervención humana interfiere en el ciclo regular de carbono en zonas boscosas y motiva la pérdida de áreas verdes. Además, el aumento de CO2 atmosférico está inversamente relacionado con estos tiempos de residencia del carbono, que registran reducciones a medida que el CO2 atmosférico sigue aumentando. Los científicos utilizaron una base de datos de las tres zonas climáticas antes mencionadas, que abarca el periodo 1955 y 2018 con el objetivo de constatar las variaciones de carbono y las interacciones del ciclo dentro de los bosques. Concluyeron que las concentraciones de dióxido de carbono, las variaciones en las lluvias y la temperatura se correlacionan en la mortandad de los ejemplares árbóreos, específicamente de las zonas tropicales. Esto conducirá a un estrés por sequía. Significativamente, la mortalidad de las plantas está asociada con la competencia por los recursos limitados de agua del suelo. Todas estas alteraciones provocan un desequilibrio en el ciclo regular del carbono y las acciones para mitigar esta problemática definirán el futuro de los encargados principales de capturar las emisiones de efecto invernadero. En la lucha contra la crisis climática, los árboles que se encuentran en los bosques de todo el mundo son una poderosa herramienta, ya que cada año absorben 2.500 millones de toneladas de carbono de la atmósfera.